Me sacaste a la luz, me cambiaste el rostro, y hoy puedo ver hacia ti. Me abriste los ojos, me sacaste a la luz, me cambiaste el rostro, y hoy puedo ver. Me sacaste a la luz, me cambiaste el rostro, y hoy puedo ver hacia ti. Por tu sangre, yo fui resucitador. Me abriste los ojos, me abriste mis ojos, me sacaste a la luz. A tu luz, Señor, me cambiaste el rostro, y hoy puedo ver hacia ti. Me abriste los ojos, me sacaste a la luz. Me cambiaste el rostro, y hoy puedo ver hacia ti. Me abriste los ojos, me cambiaste el rostro, y hoy puedo ver hacia ti. Por tu sangre, yo fui resucitador. 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 Mis huesos se secan, si no estoy ante ti, mis huesos se secan, si no estoy en tu presencia. Mis huesos se secan, si no estoy en tu presencia. Mis huesos se secan, si no estoy ante ti. Mis huesos se secan, si no estoy en tu presencia. Amén. 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 Amén.